Adentro El llanto trae más llanto, mi flor de chaguar Venga, se ha vuelto mi alma, espina no más Espinas que se han hecho carne en mi dolor Dolor que va creciendo lejos de tu odor Amor que nos juramos ni te acordarás Campesina de Ocumpa, Florcita y Chaguar ¡Segura! Adentro Yo te encontré solita por Suncho Corral Aromando la noche y al polvadera Por donosa la luna te vino a buscar Con el violín del viento saliste a bailar Preludiaba los grillos del viejo Sausal Y el gallo de la reña colgó su cantar Amor que nos juramos ni te acordarás Campesina de Ocumpa, Florcita y Chaguar Amor que nos dejaba Amor que nosiver didn't actuar Campesina de Ocumpare Núñeza Atlántica y Chaguar Un bud Andar